Hola, hoy vamos a conversar un poco acerca de cómo controlar la visita de los zamuros o los zopilotes a nuestras casas. Siempre con regularidad recibo llamadas de personas algo asustadas por la presencia de zamuros en las ciudades, en sus edificios o en sus casas. En primer lugar, cuando defecan, si se paran cerca de tu edificio, ensucian los carros, la gente se molesta, o sea, defecan y ensucian los vidrios. Si yo lo veo con la óptica de la utilización de la defecación, veo mariposas a las 11 de la mañana, utilizando las sales de la defecación de esta ave. A otras personas les genera temor la presencia de los zamuros, bueno, son aves inofensivas, es el buitre, en este caso, americano, por excelencia, de grandes poblaciones en las ciudades. Y otros les dan interpretaciones de mala suerte y resulta que los zopilotes, los zamuros, son indispensables en la cadena de transformar la muerte y la descomposición en vida. Primero, que tienen un pico poderoso y un cuello fuerte que les permite abrir con facilidad la carne en descomposición. Han desarrollado un pH gástrico más bajo que el resto de los animales, lo que permite que digieran carroña o carne en descomposición y desechos sin enfermarse. Y hay regiones del planeta donde hay buitres que tienen la posibilidad de comer carne en descomposición con tres días de antigüedad. Y cuando no hay, porque hay otras zonas del planeta donde no hay buitres, entonces los cadáveres de los animales tardan tres veces más en descomponerse. Entonces su presencia es indispensable. Aún y cuando sabemos esto, pues hay personas que no quieren que estas aves estén cerca de su edificio. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, en primer lugar hay que controlar la basura alrededor del edificio o de la casa donde nos encontramos. Ellos van a ser atraídos por fuertes olores de basura en descomposición. Lo otro es, yo les voy a dejar en el link de este audio que estoy haciendo, dos videos interesantes. Uno, para que tengan el resumen de la importancia de cómo los buitres o los amuros están en la cadena de la transformación de todo lo que es la descomposición en vida. Porque ellos tienen, de alguna manera, una cadena importante. Es un video de cinco minutos. Y luego otro, mucho más corto, que es el ejemplo más sencillo de cómo espantarlos. Y es utilizando un espantapájaro con la misma forma de el samuro o sopilote. Y lo colgamos boca abajo. Ahí está un video también de dos minutos que les dejo en referencia. Entonces, bueno, les invito a este respeto a la vida de los samuros. A que comprendamos que también tienen su derecho a vivir. Que no tenemos que tener creencias acerca de ellos. Ellos cumplen un rol importante. Gracias a, igualmente, hoy tuve una conversación telefónica con la veterinaria venezolana Grecia Marquis. Que hace un trabajo muy interesante en Fumplicell, que es la Fundación Plumas y Colas de Libertad, aquí en la ciudad de Caracas. Para apoyar todo lo que es la fauna que está en las ciudades. Y que necesitan el apoyo también de los habitantes de las ciudades. Para que sobrevivan a este estrés y a esta condición adversa en las cuales los animales, por lo general, no están acostumbrados. Las próximas actividades que tenemos en Rosalía de Naturaleza son recorridos la semana que viene en el Country Club, aquí en Caracas. Que es la semana flexible de pandemia. Y luego, en una semana más, regresamos al Parque del Este. Si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. Y muchas gracias por escucharme. Transmitir a través, desde Caracas, a través de YouTube como Rosalena Naturaleza. Y en Instagram como Rosalena Naturaleza igualmente. Muchas gracias.